ni locas ni cuerdos. Y estamos de regreso aquí en ni locas ni cuerdos, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Señores, la verdad es que Julio promete bastante y en esta ocasión feliz de recibir a mi querido Anthony Fulgencio para hablarnos de proyectos nuevos e interesantes, sobre todo para fines de inversión, y hoy hablaremos de Punta Cana, Cana Bay. Uy. Amigo, bienvenido. Y tú no vas a venir un día a hablar como de una mejora. Una mejorita. Pero podemos hablar. Una marcelita, una cosa. Sí, tú supieras. Cana Bay, bárbaro, pero yo, mi presupuesto va para mejora, háblame de mejoras en en LA, en los alcarrizos. ¿Cómo LA? Eso de las mejoras, realmente eso es un negociazo. Sí. Claro, es un super negocio. Lo que pasa que evidentemente es un perfil, tú sabes, tú tienes que enfocarte, dedicarte a ello y tienes que hacer una inversión en construcción, o sea, diferente. Sí. Pero yo, tenemos en particular, nosotros tenemos un proyecto ahí en Independencia, un edificio que está buen precio y ofrece una muy buena rentabilidad. Ahora, tiene que saber muy bien que tiene que enfrentarte a 10, 15, 20 inquilinos. Eh. Sí, es un proceso diferente al tú invertir quizás. Ah, pero vas a comprar el edificio entero. Que las árboles son mejoras. Es una mejora. Ah, pero yo te tengo una mejora. Mejora que él está hablando, amigo, estoy hablando de una casa. Mejora. En un solar que esté a punto de plato, que hayan tirado los blogs, que se acabó el dinero. Aparecen. Óyeme, en el dique adentro. En el dique. Pero oye, no, 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 no. Pero no, no, yo quiero que tú. Perdón, yo quiero que tú. Al lado de los amas. Anthony, esto es una realidad. Esto es una realidad, de verdad. Eso tiene muchísimo ahí, pero la edificación, o sea, ya eso está a nivel de, ¿cómo se llama? De pañete. De pañete. Es una estructura de tres pisos, pero una locura. Parece que una persona que se fue a Europa, baña viejito, mandó un dinero, pero lo construyó en una zona que realmente es complicado. No es posible. Mira, y baratísimo, pero no hay forma ni manera de que se la compre. No, pero para inversión. Pero para inversión, ¿para qué? No, no. Un problema. Es que para poder poner esa estructura, ¿verdad? Eh, para poder ponerla habitable, también es un dinero que lleva, entonces. No compensa. Después tienen que venderlo por motivos de viaje. Ah, pues está bien, vamos a hablar. El viaje de agua. Ay, Dios. Vamos a hablar de Cannabay. Pero mira, hablemos de cosas serias. Exacto. Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo Cannabay, la realidad que yo pensé es como hotel. Sí. Chulería. Pero ellos tienen un proyecto dentro de, bueno, de esta zona. Sí. Junto acá, ¿no? Cuéntanos de eso, querido Antonio. Sí, mira, eh, señores, que es bueno que que estamos en este espacio porque realmente conocer del sector inmobiliario son de las cosas que te garantizan mucha estabilidad en la vida. Eh, crecimiento económico, patrimonio, y es bueno que tengamos este paso para poderle brindar esa información de valor a todas esas personas que nos están escuchando y que están interesados en el sector y a veces carecen un poco de de información. Y para eso estamos acá nosotros como expertos inmobiliarios para eh, damos la orden y brindarle todo lo que ustedes quieran conocer y saber sobre el mismo. Miren, eh, antes de entrar al proyecto de Cannabay, me gustaría porque en esta semana recientemente tuvimos acá, bueno, María Angelica y yo unos clientes interesados en invertir en el sector inmobiliario. Pero ¿qué ocurre? No conocían cómo son los pasos. Y me decían, Antonio, mira, realmente no tengo tanto capital reunido, yo produzco buen dinero mensual, pero no tengo ese dinero, esa cantidad líquida para yo poderlo eh, poner como inversión o como inicial para yo comprar mi apartamento. Entonces ahí yo le hablaba de lo que es los proyectos en planos. Fíjense, cuando uno compra en planos, señores, uno tiene que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, ¿cómo es el proceso para tú hacer la compra? Segundo, los pasos evidentemente tanto antes, durante y después de la compra. Y tenemos también cómo se cierra ese tipo de negocio. Lo primero es las ventajas que nos ofrece. Miren, comprar en planos, lo primero es que nos da la flexibilidad de pago, que era lo que yo le decía al cliente que estábamos manejando. O sea, tú perfectamente sacas tu apartamento con un monto muy mínimo, por lo regular depende del tipo de propiedad, pero va entre un cinco a un diez por ciento. Estamos hablando que tú fácilmente con quinientos, cuatrocientos mil pesos, puedes sacar tu apartamento. Fácil. Sí, claro, y luego pagar cuotas mensuales, que muchas veces lo que más nos limita a nosotros es poder reunir todo ese grueso de dinero. Porque, evidentemente, para comprar una propiedad aquí en el Distrito Nacional, promedio de ciento cincuenta mil dólares, hay que tener dos puntos tres o dos puntos cinco millones de pesos. Hubo una época en la que yo trabajaba con Pamela y pasaba mucho por la Jacobo para ir al trabajo, ¿verdad? Sí. Y yo veía unos proyectos que iban a desarrollar ahí que decía de que separe con diez mil pesos. Con diez mil pesos. Pero diez mil pesos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo por tonto. Porque yo hubiese separado eso y después busco la manera. Yo no sabía nada de la vida. Claro. Pero uno busco la manera, es un texto de tres pesos, tuvieron una cosita ahí. Antonio lo ha dicho. Pero estábamos complicados, yo me quedaba con gasolina en esa época. Tú te quedabas por gasolina y compraba unos pancitos que gotaban, ¿cuánto era? Como diez pesos. No, como veinticinco pesos. Ay, Dios mío, y un jugo de una totada de huevos. Un jugo con avena. Pero, Antonio ya lo ha dicho antes, el mejor momento para invertir es ahora, porque es que no sabemos lo que va a pasar mañana. Uno nunca sabe. No se sabe lo que va a pasar. Es así, evidentemente. Entonces, señores, otra de las ventajas que tú tienes cuando compras en planos es que tú puedes seleccionar el piso que te gusta, puedes seleccionar las características que te gusta de la propiedad. Eso sí me interesa. Sí, es como compré un vehículo nuevo. Tú compras un carro nuevo y tú eliges el color, tú eliges los aros, eliges también lo que tenga a nivel interior y demás. Pero, cuando tú puedes comprar ese apartamento en planos, tienes esa posibilidad también. Otra de las cosas que te brinda el tú poder comprar tu propiedad en planos es que tienes más opciones. Porque, evidentemente, cuando vamos a reventas son limitadas. Tú puedes durar quizás dos años buscando un apartamento que te gusta en reventas. Porque en las zonas que están, lo que están en planos no te gusta mucho. Pero cuando es en plano, en proyectos, tú tienes cuatro o cinco por área y eso te da esa diversidad. Por ejemplo, Anthony, tengo una amiga que compró en planos, ¿verdad? Ella ya está viviendo en su apartamento. Eso fue hace cuatro o cinco años que ella compró. Sí. Pero esa muchacha pudo decidir desde hasta cuánto parqueo ella tiene. Exacto. Que ella quiere un parqueo en el primer nivel y que los otros se lo pusieran en el último nivel no importa porque esos son para visitar. El de ella, ella, ella está en el lobby. Sí. Ella, por ejemplo, pudo decidir que quería sus aires centrales. Exactamente. En vez de tener que comprar aire e instalarlos. Sí. O sea, ella pudo decidir en absolutamente todo eso. Sí. Entonces, Concho, qué importante es también tú tener esa ventaja de que ok, compré en plano y voy a tener que durar cuatro años sin vivir en mi apartamento, pero es mío. Y yo estoy haciéndolo a mi gusto, a mi vida, a exactamente como yo quiero. Dina, Anthony, eso que dice Sara es así. Y tú sabes que algo que uno tiene que tomar súper en cuenta es que evidentemente, si tú, por ejemplo, eres un simple mortal que vives ahora mismo rentado y quieres comprar, ahí la importancia de no tirar esos números porque tú tienes que seguir cumpliendo con tus compromisos. Tú elegiste simple mortal a lo que vivimos rentado. Sí, somos simple mortales. Y lo que compras no, son inmortales. No, lo que quiero decir, amigo, es que hay que tirar bien los números en el sentido de que para que tú puedas cumplir con ambos compromisos mensuales, tanto lo que tú vayas a financiar o a manejar, porque lo interesante de esto, señores, que hay constructoras que te dan la oportunidad de acomodarte el tema del porcentaje inicial, etcétera. Y luego al final ya tú financias la otra parte con una entidad bancaria. Mira, y ese es el punto esencial que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar en plano. Señores, no nos enfoquemos mucho en el precio, si no es en el plan de pago como está distribuido. Cuéntame más. Claro, miren, tú separas con un 10%, ¿verdad? El 10% de un apartamento de 150 mil dólares y uno de 170 mil dólares, la diferencia no es tanto, cuando tú lo sacas porcentualmente hablando. Cuando tú te vas entonces a lo que es la parte inicial, las cuotas mensuales, tú te puedes topar con una diferencia de un apartamento que te cueste medio millón de pesos más, uno de otro. Cuando ven, la diferencia son 100 dólares mensuales, en términos de plan de pago. Por eso, cuando tú te reúnes con tu asesor, que usted se reúna con nosotros, es bueno ser transparente en esa parte. Mira, Anthony, yo tengo 15 mil dólares para separar el apartamento ahora mismo y yo puedo pagarte entre yo y mi pareja mil mensuales. Nosotros te podemos presentar a ti cinco, seis, siete proyectos diversos con esa característica, sin ver lo que es el precio final. Oye, qué chulería. Por eso comprar en plano te brinda esa posibilidad. Y más cuando son proyectos extendidos en el tiempo. O sea, que para cualquiera que se organice, que se reúna con un buen asesor, es fácil tú tener tu apartamento. Mira, por ejemplo, tuve un caso el sábado de un cliente que estaba enfocado en el apartamento pequeño, uno de 79 metros. Le digo, don, le conviene más el grande, su familia está creciendo, son jóvenes todavía, no son bebés, van a seguir necesitando más espacio, cómprele 89. No, pero que la diferencia son 15 mil dólares. Entonces no me cuadra. Cuando sacamos los números en el plan de pago, señores, simplemente tienes que buscar 100 mil pesos más para la separación y después para la cuota mensual la mayor va a aumentar como 100 dólares. Le cuadramos el plan de pago con cuotas extraordinarias porque ese otro, tú puedes hacer un plan de pago con cuotas mensuales que se adapten a ti y ya algunos pagos extraordinarios que se reúnen y dicen, mira, a mí me entra un bono en marzo, el doble sueldo, me da una liquidación en tal fecha, yo tengo una entrada adicional y ahí cuadramos todo. Pero tú puedes hacer pagos extraordinarios cuando tú quieras o tú tienes, tú tienes que definir fechas puntuales. Es bueno definir fechas puntuales para que quede plasmado en el contrato. Ok. Entonces eso lo presentamos. Pero si entra una brisita y uno lo quiere aportar. Lo puede hacer porque esa es otra ventaja, que tú no tienes ningún tipo de limitante. Mientras más se le pagues, mucho mejor porque tomamos menos cantidad prestado. O sea que si nos enfocamos en el plan de pago, viéndolo visualmente, o sea, mira, yo puedo pagar 50 mil pesos mensuales antes y tengo reunir 700 mil pesos, un millón de pesos. ¿Qué tú tienes para mí? Entonces ahí vamos viendo. Y lo bueno es que por lo regular esos planes de pago se igualan mucho a lo que es la parte del financiamiento. O sea, no no hay mucha diferencia. Cuando tú vas pagando lo mismo que tú pagabas mensualmente, lo vas a pagar en lo que viene siendo la parte financiera y ya tú estás adaptado a la cuota, que esa es otra. Entonces esas son de las ventajas. Y señores, cuando vayan a comprar en planos, vital, búsquenlo a nosotros porque es que nosotros sabemos cuáles son las constructoras que te pueden garantizar tu inversión. Sí, porque esa es otra, señores. Tristemente, y hemos visto casos hoy en programas como nuestra querida Nuria, que nos roja luz, de gente que tan, que han engañado personas que literalmente han apostado sus ahorros de toda una vida con empresas que no son confiables. Una de las víctimas es mi profesora del colegio. Es mi profesora del colegio, sí. Se hizo muy famosa porque ella ha sido la vocera de, una de las voceras de este caso, ella y un señor. El señor fue estafado, yo creo que con dos inmuebles y ella fue con uno y muy triste la situación. Sí, es muy lamentable, pero por eso es bueno asesorarse. Sí, claro. Porque nosotros sabemos quién sí. No, pero hay asesores que son pillos también. Hay que bien asesorarse con gente. Claro, y ver también la compañía a la que pertenece, que eso te da también una garantía. Exacto. Porque nosotros depuramos debidamente, hacemos una debida diligencia con la constructora. Ahora, ¿usted quiere saber un poco más y ver si el asesor lo está guiando correctamente? Fíjate en los pantalones que tienen puestos. No, Elía. Si tienen unos tubitos que le llegan a la mata a los tubillos. ¿Qué importa? Con unos zapatos de esos. Se lo entró con una funda ese pantalón. De esos que se le ve falsificado a cuatro años de ditancia. Pero por Dios, Elías. Mira muchacha. Ok, Elías. Es difícil, pero mira, la trayectoria. Y después dice ¿quieres ser tu propia gente? Sí, es verdad. Es verdad. Nos vamos a la trayectoria siempre, ver cuáles son los proyectos que ha realizado esa constructora. Se han realizado cuatro, cinco, diez proyectos, como hay muchos por ahí. Ya la probabilidad de fallo es muy mínima. Ya la permisología que nosotros la manejamos y evidentemente los constructores saben que tienen que estar a la disposición de poder mostrársela al cliente sin ningún tipo de problema. Claro, si te llegó con una chaqueta que tiene más cuello que, o sea, la camisa sobresale más porque le queda pequeña, pues la mandó en talla, la compré en talla y la mandó en talla. Dios mío. Corre mi amor. Santo, qué muchacho. Lo orgánico siempre se impone. Claro, hablemos de este proyecto. Señores, miren, salió un proyecto, atención todo aquel. Atención país. Sí, que quiera invertir y ganar plusvalía. La preventa es la mejor fase. Porque el que entra nuevo al proyecto es como el fundador. Todo, el fundador siempre va a ser el que más gane. Ahí sí. Entonces, sale un proyecto en Canabay, se llama Poseidonia. Ay, eso parece así como griego. Guau. Así mismo es, inclusive el nombre es debido a eso y la infraestructura que están diseñando también va a tener ese, esas características romanas, griegas, mezclado con lo que es el Caribe. Entonces, el proyecto salió la semana pasada, estará dentro del gran complejo Canabay, que ese complejo está a 25 minutos de lo que es el aeropuerto de Punta Cana. Ahora, ese complejo, señores, está dentro de, está alrededor de uno de los, de las mejores cadenas hoteleras, tanto aquí en República Dominicana como en el mundo. Son dos buenas cadenas hoteleras que te garantizan lo que es esa estabilidad en la zona y esa plusvalía. Porque no es lo mismo tú estar en un solar desierto donde tienes que esperar que lleguen para, tú sabes, para crecer el, la plusvalía, a cuando ya realmente hay posicionado, hay cadenas hoteleras que tienen más de 10, 15 años ya. Claro. Acá en el país. El proyecto cuenta con un campo de golf, un campo de golf diseñado para torneos profesionales. Tenemos lo que es cancha de pádel, restaurantes y de tenis, y uno de los beach club, para mí, más bonitos de Punta Cana. Uy. Con Infinity Pool, es una chulería. Sí. O sea, todo aquel que esté interesado, señores, en conocer sobre esto, podemos agendar perfectamente una cita, nos reunimos allá en el proyecto, le hacemos una presentación, porque es bueno vivir la experiencia. Y así ustedes pueden conocerlo y demás. Entonces, este proyecto de la mano de una de las constructoras más sólidas de Punta Cana, próximamente estará aquí en Santo Domingo. Tenemos aquí apartamentos de uno, dos y tres habitaciones totalmente amueblados. Ahora bien. Que es el valor agregado para el que no quiera bregar con. Claro, porque que eso te garantiza a ti tranquilidad. Todo el que vive fuera en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tiene que estar pensando, mira, que cómo voy a mover el apartamento. Y así hay una línea estándar en todo. Entonces, otro punto importante, señores, es que este proyecto va a estar trabajado, o sea, administrado por una cadena hotelera, que está dentro de las principales 40 del mundo. Eso es para garantizarle lo que es la estabilidad, la plusvalía, y también la rentabilidad al proyecto. Entonces, recuerden que les mencioné que no es ver tanto el costo de la propiedad cuando estamos hablando en plan, sino es el plan de pago. Señores, este es un proyecto que yo tengo aquí unidades, tenemos unidades, que tú pagas 1.200 dólares mensuales. ¿Cómo? Estándar. 1.200 dólares mensuales fijo durante el proceso de construcción, porque el mismo es para entregarlo en diciembre de 2028. O sea, que hay un buen plazo. Hay tiempo, claro que sí, hay tiempo. Claro. Pero si, ¿1.000 cuántos? 1.200 dólares. Hasta diciembre de 2028, ya yo pagué el apartamento cuando me... Va a pagar en ese... Ahí tú pagas un 60% de la apartamento. ¿Está bien? Claro. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Tú me dices, Anthony, pero que 1.200 es mucho para mí. Yo te puedo pagarte 800. Pagamos 800 mensuales y ponemos las cuotas extraordinarias. Tú me dices a mí las fechas que tú puedes más o menos proyectar, que te va a entrar ese dinero adicional, y lo ponemos. Porque siempre buscar esa flexibilidad a la hora de tú comprar en planos. ¿Y para el fin inicial? ¿Le da un payment? Mira, este apartamento se reserva con 5.000 dólares. Reservamos la unidad. Entonces pagamos una separación de un 20%. Ok. Los precios... ¿Cuántos dólares dijiste? 5.000. 5.000 dólares para reservarlo. Ok. Y luego entonces pagamos un 20%. Todo esto es flexible, señora. Nosotros escuchamos propuestas y pasamos a aprobación. Claro. O sea, no es nada cerrado. Eh... La entrega de diciembre de 2.028 y algo muy importante, los precios inician desde cueste 169.000 dólares. Fíjense cómo vemos el monto y decimos, wow, pero un dinero. Sí, pero cuando tú estás pagando 1.200 dólares mensuales, y tú puedes tener... Y tú estás comprando en el 2024 en ese precio y en el 2.028 por cómo vamos, ¿verdad? Exactamente. No creo que cuesten eso. Mira. No, mucho más. Atención Jordan, para que comience a invertir con cosas que te dejen a largo plazo. Sí, que te llame. Que me llame. Jordan, hablemos. Que tienes que invertir tu dinero en calzario. Claro, deja que te ha comprado coje muerto. No, hombre, no. Que siga ayudando, pero ¿verdad? Ayudate. Claro. Sí, los apartamentos van a tener, señores, unos acabados italianos. Pero suban esa foto, porque está como una locura. No, no, no. Porque el estilo es como greco-romano, evocando a un estilo así como clásico, pero con la más exuosidad del Caribe. Qué bello. Exactamente. Y es una arquitectura de verdad, señores, que mezcla la belleza del Caribe, pero la elegancia de... Mira, que parece como si fuera... De una estructura barroca. De una estructura como griega. Una chulería, señores. De verdad que esa constructora se esmera en lo que son la realización de los proyectos. Tiene un histórico. Clientes que han comprado están sumamente muy satisfechos. Y realmente las terminaciones con las que trabajamos podemos visualizar en diferentes proyectos que están dentro de la misma zona. Y uno lo ve lejos eso, pero un gobierno pasa como nada. Claro. Ya en tres días estamos que lesiona otra vez, señores. Es así. Otro gobierno de Luis. Exacto. Ahí se declaró. Presidente de ahora. Es así. Entonces, ahí tendremos acabados en mármol, señores, maderas en roble, un sistema de aire integrado en las cocinas modulares italianas de muy alta calidad. Y son de los detalles que vamos a encontrar en este proyecto. Y recordando que tenemos un acceso privado a lo que es un club de playa. Eso es uno de los plus que te ofrece el estar dentro de Cannabay. Y las cadenas hoteleras que tenemos al alrededor, también tenemos lo que son accesos a las mismas. Acceso, o sea, como miembros. Como miembros, exactamente. Y te tienen, me imagino que algunas que otras oferticas o descuentos especiales por ser propietario. Exactamente. Eso está muy bien. Me parece chulo como Hardback, así mismo que tiene un complejo. Exacto, sí. Es al lado de ese hotel y ahí tú perfectamente puedes tener acceso, disfrutar de lo que es la discoteca y demás de ese hotel. Y Day Pass también, que si tú quieres, lo puedes ofrecer a los clientes que se hospeden en tu propiedad. Mira, está bien eso. Si yo pudiera, porque tú sabes que tú siempre a lo que te digas, si yo pudiera, me hiciera un esfuerzo. Sí. Pero está muy bien, está muy bien. Sí, es un proyecto muy bueno. Bueno, eso es lo que tenemos, ese proyecto acá en Canabay, tenemos otro también, que también está muy interesante. O sea, que hay una diversidad de proyectos en esa zona. Específicamente estamos hablando hoy de Poseidonia porque está en preventa. Pero también tenemos proyectos diversos, clientes que ya han comprado y están recibiendo su rentabilidad. Que será muy bueno, señores, que nos escriban. Sí, claro. Conozcan sobre el mismo, porque realmente los valores agregados y el precio de este apartamento, yo estoy totalmente seguro que no en un año, no. En seis, siete meses, inmediatamente ya la constructora llega a su punto de equilibrio en la fase inicial. Y arranca. Mira, y te digo una cosa. Ah, ya entendí. Dentro de la cosa más importante está el location de esta propiedad. Sí. E invertir en Punta Cana es invertir a lo seguro. Exactamente. Porque justamente Punta Cana obviamente es uno de los puntos neurálgicos más importantes del turismo de nuestro país. Sí, claro. Sí. Tú cuentas con un aeropuerto internacional y evidentemente con una serie de proyectos que avalan la plusvalía de este en particular. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Estamos viendo, señores, cómo se está expandiendo el crecimiento en el país. Recientemente firmamos un acuerdo de cielos abiertos que eso va a abrir una, va a crear un dinamismo. Claro. En lo que viene siendo el turismo porque va a reducir los precios, vamos a tener más aerolíneas con vuelos directos. O sea que todos esos clientes, principalmente de Estados Unidos, que es nuestro principal público acá en materia de lo que viene siendo el turismo, van a tener todavía más acceso y más facilidad para llegar y disfrutar de este tipo de propiedades y de la mano también de una cadena hotelera. Exactamente. Eso es una garantía. Claro, tremenda sombrilla. Claro, es una garantía de que tú vas a poder. De que eso está ahí. Claro, de que eso está ahí, de que vas a poder. Y si no, voy reclamando habitación de por vida. No, Elías. Dios mío. No aplica. Pero mira, de las cosas que es importante destacar ya para finalizar es que esto está a cinco minutos de Hard Rock Hotel y Casino, a siete minutos del Hard Rock Golf Club, a diez minutos de Arena Gorda Beach, que es una playa espectacular. Sí. También está a veinte minutos de Cocotal Golf and Country Club, a treinta minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, a quince minutos de downtown Punta Cana. O sea, realmente esto está en un lugar bien, bien céntrico de la zona. ¿Dónde la gente puede tener más información, amiga, de esto? Oh, escribiéndonos a arroba tu casa con Mau y también escribiéndonos eh. Al ocho veintinueve tres ocho nueve siete dos tres tres. Ahí está. Ocho veintinueve tres ocho nueve siete dos tres tres señores, podemos tener un zoom si usted vive fuera. Ah, si es interesante. Podemos tener un zoom. Podemos tener un zoom. Ay, sí, mira, yo quiero hacer un llamado, ¿no? Los primos lo que lo que compraron en Cana veí fue por zoom todo y ellos vinieron. Claro. Que la tecnología te mantiene cerca. Pero ¿cuál es el llamado? Es un llamado a la gente que vive fuera. Sí. Y que tiene familiares aquí, habilidoso. Y que le dicen, vea prima, hay un terranito, vea, mire, si usted ve. No, no mames. Y hacen, mire, y se meten en los líos, vea prima, usted mire, usted nada más me tiene que mandar y mire, 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 usted me manda tanto. Esta tierra está baratísima. Señores, no se dejen engañar. No. Atención, eh, dominicanos ausentes, que eso pasa. Muchísimo. Muchísimo. Dominicanos ausentes. Que le mandan los fulanos de que compró una cosa y la está pagando mensual y se la mandan a un fulano. Así mismo. Guau, cuando llegan. El gancho, el gancho. El limpio. Pero bueno, ya tenemos toda la información de cómo podemos contactarnos con Anthony, cómo podemos contactar en tu casa con Mau, y ahí puedes recibir todas las ofertas. Algo que dijiste puntual que me pareció excelente, quiero que te quedes con eso, oyente. Si tú tienes una idea de lo que quieres, simplemente tienes que decir cuál es tu presupuesto y aquí te vamos a dar las opciones. Sí, no, porque la idea es acomodarte. Claro, acomodarte. Ahí está. Yo quiero comprar un apartamento como a 500 años, ¿tú crees que? Dios, este muchacho. Señor. Que no paguen los hijos de mis hijos. Ok. Gracias, Anthony, por acompañarnos. Nos nos encontramos en la próxima Dios Mediante. Que sigamos vendiendo mucho y nos vamos ricos y millonarias. Por favor. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Ponte a cantar. A todo.